Para mí la palabra límite más que algo que doy por hecho es una sugerencia. Es como una invitación a aventurarte más allá. Para mí los ríos son las venas de la tierra porque llueve y todo lo que es la tierra llega a los ríos y de los ríos desemboca el mar y los ríos son lo que alimenta toda la tierra, todos los campos y esos ríos así son tan importantes para nosotros como kayaquistas que son nuestro jardín de juegos. Pues te enseña al fin y al cabo el deporte que todo esto se trata de aprender a disfrutar el momento. Llegas al agua y en ese momento se te olvida todo. Ese mismo nervio de antes se convierte en el combustible que te lleva a descender el río. Empiezas a caer, vas junto con las gotas y en ese momento, es tan corto el momento pero realmente en ese momento como que todo cobra sentido. Llegas al agua y en ese momento, es tan corto el agua. Serra Fortis, practico kayak extremo y soy atleta Red Bull.